Un saludo a todos ustedes aquí de la Comunidad de Gabriela, de nuestra parroquia de San Antonio de Pádua, de San Margarán, del Distrito de los Santos, y los que nos siguen por medios de comunicación, ¿cómo que se llama? Facebook. Facebook, que hoy día hay muchos medios modernos, que no es solamente emisoras, sino que hay otros medios por los cuales llega el mensaje y todos los acontecimientos, incluso el mundo externo, de manera que nos satisface, nos alegra celebrar con los creyentes del mundo entero que también veneran y también tienen mucho afecto y cariño a la memoria de este gran hombre de fe, San Francisco de Asís. Se llama de Asís, ¿saben ustedes por qué? Porque es originario de la ciudad de Asís, en Italia. Casi siempre para identificar a una persona, y especialmente a un santo, se le relaciona con el lugar. Y en este caso, en nuestra parroquia celebramos también una joven Santa Marte, Santa Catalina, y decimos de Alejandría, para referir que hay muchas Catalinas, pero esa es la Catalina de la ciudad de Alejandría, una ciudad antigua que había. También, si decimos el padre Pío de la ciudad de Alejandría, también puede haber otros Píos, pero ese es el padre Pío del pueblo de Petrachina, también en Italia. Si nos referimos a Don Bosco, decimos de Turín. Y así muchas referencias tenemos de santos y de personas con un lugar, con un pueblo. Asís, un pueblo de Asís, un pueblo de Italia, del cual es originario San Francisco. Incluso hoy día, muchos turistas que tienen esa oportunidad de viajar, y turistas creyentes, no se van, si van a Italia, no se van sin que los lleven a ver, a visitar la ciudad de Asís. Y allí está todo lo referente a San Francisco. Si ustedes tienen un lugar de oportunidad, pues si van a Italia, no dejen de visitar Asís. Y si van a Portugal, no dejen de visitar Pádua, porque ahí es lo originario, nuestro patrono de esta área, de esta parroquia, San Antonio de Pádua. Hay mucho San Antonio, pero entre nosotros es el de Pádua, en Portugal. Y así en muchos casos, se refieren al lugar de origen. Siempre que recordamos a una persona así, igual que nosotros, que nació de una familia, como nosotros hemos nacido, démosle gracias a Dios por nuestra familia. San Francisco también, un ser humano como me convierte. Entonces, ¿por qué tiene esa relevancia especial? Por su acercamiento a Dios. Siempre que recordamos a una persona así, que se ve su acercamiento a Dios de manera extraordinaria, le decimos que es un santo. Pero eso lo declara la iglesia. Nosotros no podemos estar diciendo que la verdad es santo. ¿Por qué? Porque eso lleva un proceso muy minucioso para declarar a una persona que es santa. ¿Por qué es santo? Bueno, San Francisco de Asís es que ya se sentía como mucho santo. Se sentía su santidad, es decir, su acercamiento a Dios, su bondad. A mí me gusta recordar el proceso que siguió ese joven Francisco, que era procedente de una familia bastante pudiente de Asís. No era un pobrecito. De manera que él podía haber cerrado, como se dice, la buena vida. Porque sus padres le apoyaban. Le apoyaban y en ese tiempo se cuenta que, como no había carro, lo que uno aspiraba a tener siempre en su casa era un buen caballo cuidado. Y San Francisco tenía su buen caballo cuidado. Y su buena montura, también. Y su cantidad de amigos. Y él, de un momento a otro, sus amigos descubrieron que ya no los seguían. Que ya no los acompañaban. No es que fuera un santo perdido, ni perverso, ni cosas indebidas. Pero sí le gustaba la diversión. Sanamente. Y hacían grandes recorridos a caballo. Con sus amigos. Y de repente, los amigos se dieron cuenta que hoy no puedo ir. Mañana, el otro día, la otra semana, tampoco. Y ya empezaron a preguntarse, ¿qué le pasa a Francisco? ¿Será que está enfermo? ¿Será que quién sabe qué le habrá dado? ¿Quién sabe qué? Y lo fueron a visitar. Para convencerlo. A ver qué le pasaba. Dicen, no, a mí no me pasa nada. Yo no estoy enfermo ni nada. Lo que pasa es que he descubierto otras cosas que me satisfacen más. Otras cosas que me satisfacen más que esas correrías a caballo, que la fiesta, que tomar, que la parranda, que tantas cosas. Y se fue alejando del grupo. Y se fue alejando y se dedicó enteramente a Dios. Nosotros pensaba que era que se había vuelto loco. Porque eso es lo que se piensa. Cuando una persona dedicada al mundo y deja todo para dedicarse más a Dios, de una vez dice que debe ser que se volvió loco. Bendita locura esa. Así le decían al mismo Jesús, que dice que se había vuelto loco, porque andaba por todas partes predicando y atendiendo a todo el mundo y curando a los enfermos y ni comía. Y dice que incluso la misma familia, dice el evangelio, que fue una ocasión a buscarlo porque decían que estaba loco. Porque ni comía, ni se cuidaba, ni dormía, ni nada. Bendita locura esa, ¿verdad? Que nos vea a nosotros. A San Juan de Dios. ¿Ustedes lo conocen? Que también es de Portugal. San Juan de Dios, también fue lo mismo. Él llevó una vida muy corriente, una vida normal, por decir así normal, con lo suyo, con los otros jóvenes. Y de repente se dio, dejó eso, se fue acercando a Dios a servir a los más necesitados, a los más pobres. Y de una vez, ¿qué le dijeron? Que es que se había vuelto, se había vuelto loco. Miren, hasta llegaron a meterlo en un sanatorio para locos. Imagínense ustedes. Lo llevaron de todos modos, lo metieron porque dice que no estaba bien, se había vuelto malo en la cabeza. Pero en ese sanatorio empezó, ahí le sirvió más porque empezó a trabajar con esa misma gente, con todo el personal. Y que vas, no tenga nada de locos. Esa es una manera distista de pensar. Lo que pasa es eso. Que uno mire la locura es si uno se sale del común y corriente de la gente. ¿Cuánta gente vota esa expresión? Cuando uno quiere ser algo que está fuera del común y corriente de la gente, dice, y es que estás loco. Es que estás loco. Esa es la frase favorita. No, bendita locura, ya pasaba científico, gente que entregaba a la ciencia y al servir al prójimo y la santidad en la iglesia, en todos lados. Me gusta recordar esa parte de la vida de San Francisco, cuando por acercarse más a Dios y velar por los más necesitados y querer vivir porque conoció a Cristo y quería vivir como Cristo. Que Cristo no tenía casa. ¿Saben ustedes que Cristo no tenía casa? Cristo iba de un lado, iba de Nazaret, iba a Cafarnaúl, se quedaba en la casa de San Pedro y por ahí, quién sabe, en otros lugares. Se quedaba a veces en Betania, donde sus amigos Lázaro, Marte y María, otras veces en Jerusalén, para celebrar la Pascua, le prestaron una casa, para que celebrara la Pascua con los discípulos. Y una vez le digo a un discípulo, maestro, te seguiré, ¿y dónde vives? Dice que el Hijo del Hijo no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Hoy día diríamos, no tiene ni dónde, esa es la frase. Hoy día se dice, no tiene ni dónde caer muerto. Pero en ese tiempo Jesús, el Hijo del Hijo del Hijo de Cristo, Dios, no tiene ni dónde reclinar su cabeza. ¿Por qué? Le hizo una pregunta, ¿quién sabe? Si era que estaba pensando que tendría un palacio, que tendría, ¿quién sabe qué? Por allá que nadie lo conocía. Pero, así fue San Francisco de Asís. Él quería invitar a Cristo en la humildad. Por eso, la característica de San Francisco de Asís, una principal es esa. Es la humildad. Pero la humildad en dobles aspectos. La humildad de corazón y la humildad de la falta de renunciar a los recursos materiales. O sea, vivir humildemente. Vivir con lo mínimo. Incluso, les recuerdo de vez en cuando la frase de él, dice, cuando la gente decía, Francisco, pero si tú tienes una familia que es pudiente, porque tú debes vivir mejor. Mejores condiciones de vida, dice, mire. Porque quería invitar a Cristo que no tenía ni dónde reclinar su cabeza. Incluso, los apóstoles, les dijo que no llevaban ni siquiera dos túnicas. Que era lo que no vestía pantalón en ese tiempo. Sino túnicas, así como la tengo yo. Y un manto por arriba. Por eso, en la misa, el sacerdote usó un manto así por arriba. Eso es lo que vestía la gente en aquel tiempo. Y las mujeres usaron un manto en la cabeza. Hoy ya casi ninguna la usa. Y le dijo a Jesús, no lleven ni siquiera dos túnicas. Una nada más. Y manto, no sé, manto sí lo era requerido porque esa era la costumbre y la necesidad. Bueno, San Francisco le decía, quería vivir así. Humildemente de corazón, en la sencillez, y humildemente también en lo material. Y por eso él decía esa frase. Cuando la gente decía que él podía vivir mejor y que tenía familia, que tenía muchos bienes y muchos recursos. Él le decía, miren, ustedes perdonen. Pero para vivir, yo necesito... Están, deben saberlo ustedes. Donde vota el San Francisco. Para vivir necesito poco. Y lo poco que necesito, lo necesito poco. Eche mi cabeza. Dice, miren, para vivir yo necesito poco. No necesito tantas cosas. Y lo poco que necesito, lo necesito poco. No es que no lo necesitara, pero lo necesitaba poco. Él vivió así. Parece un huevo de palabras, ¿verdad? Pero tiene su sentido. Es decir, sobre más de que una de las características de San Francisco, San Francisco, es la humildad de corazón y también la humildad de vida, la sencillez. Pero es por encima de la humildad y en medio de la sencillez y la falta de recursos económicos. Por ejemplo, una característica de San Francisco también era una profunda alegría. ¿Qué les parece a ustedes? Ustedes estarían alegres, así como le dice San Francisco, que lo que necesito para vivir es poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y el vivía, tranquilo. Dice que la humildad está en valorar lo poco que uno tiene y no modificarse tanto y obsesionarse por lo mucho que no tiene. No le aprovecha lo poco que tiene y mucho menos le aprovecha lo mucho que no tiene. Esa es una realidad. Dice que la felicidad está... Eso es ser conforme, no conformista. Es distinto. Se conforme es conformando con lo que somos. Yo. Yo me conformo como soy. Flaco y alto. Yo no voy a decir que me corte un pedazo para poner un poquito más alto. Yo estoy contento como soy. Tampoco quiero engordar. Hoy me fallan mis rodillas. Tampoco quiero que me arregle la nariz. Y hoy día a la gente no es conforme con su cuerpo. Y eso es uno de los millones que se gastan en uno porque no es conforme. Ni con su cuerpo, ni con su familia, ni con lo que tiene, ni con nada. Y entonces pasa uno la vida obsesionado por lo que no tiene y no aprovecha lo que tiene. Bueno, ¿qué es lo que tengo yo? Yo tengo la ventaja de que cuando mucha gente yo voy por arriba de todos. ¿Ven? Yo no tengo que hacer como saqueo. Que tuvo que subirse aquí a un árbol para ver a Jesús. Bueno, yo aprovecho y estoy contento con lo que soy y lo que tengo y lo aprovecho. Esa es uno de los casos. Yo veo cuando hay mucha gente, todo el mundo empinándose y yo tranquilito. Piense para que vean. Otro muy chiquito mirando por abajo por los pies de los demás. Y otro empinándose. Y yo tranquilo. De manera que esto nos enseña a San Francisco que seamos conformes. No conformistas. Con lo que tenemos también. Ser conformista es malo. Ser conformista es que usted no se fuerza por nada. Eso es dañino. Ser conformista. Es decir, y se le está cayendo una hoja de signo. Y usted es conformista. Bueno, ¿qué vamos a hacer que se caiga? Ese es conformista. Y ahora que llueve, que cae un chorro de agua. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Que el agua quiere entrar a la casa. Que se moje. Ese es conformista con todo. Lo bueno y lo malo. Eso es dañino. Dios no quiere que seamos conformistas. Que seamos conformes, pero no conformistas. Es decir, que uno no se fuerce, que luche, que aspire.